La Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto se pronunció frente al hecho presentado en donde un agente de tránsito es grabado en el momento que movilizaba a un ciudadano masculino en su motocicleta sin ningún elemento de seguridad. Este es el momento donde una unidad de la Secretaría de Tránsito y Transportes de Pasto moviliza a su acompañante de género masculino sin su casco respectivo por el sector de la avenida Los Estudiantes. Ante este hecho, el subsecretario operativo señaló que se tomarán las medidas necesarias frente al responsable. El día de hoy, bajo información de WhatsApp, me llegó el video de una unidad de apoyo que transportaba a un acompañante masculino y no portaba el casco. Entonces, ahí hay dos fallas correctivas que hay que hacer. Yo ya me comunico en el área de contratación frente a la situación contactual de él. Tomaremos las medidas necesarias. Inicialmente, pues se tiene que entender que a él hay que hacerle presentar unos descargos y que nos diga qué fue lo que pasó y por qué se hizo esa falta. Y, obviamente, nosotros tendremos que tomar las medidas porque realmente ese es un mal ejemplo para la ciudadanía donde nosotros hemos sido tan enfáticos en la prevención y en el cumplimiento de la resolución 23.383, que es el porte del casco y, obviamente, el cumplimiento del decreto 03.21, que prohíbe el acompañante masculino en toda la ciudad. Entonces, hay dos faltas gravísimas de las cuales nosotros, como jefes, tenemos que llamar, obviamente, la atención frente a esa situación que se presentó. Cabe señalar que dentro de la resolución 23.383 y el decreto 03.21, se solicita el porte del casco y la prohibición de acompañante masculino en toda la ciudad. Inicialmente, como le acabé de mencionar, a él se le tiene que pedir unas declaraciones que él tiene que dar y, pues, obviamente, frente a esa situación, cuando responda de los descargos que él presente, porque, pues, obviamente, a toda persona hay que solicitarle los descargos respectivos, si ya identificamos que fue una falla directa, pues, tomaremos ya medidas directamente con el área de contratación de la Secretaría de Tránsito. Frente a esta situación, el responsable deberá presentar los descargos para identificar si se trataría de una falta por parte del funcionario, el cual pasaría a ser analizado por el área de la contratación de la Secretaría de Tránsito Municipal.